Un muy cordial saludo a todos ustedes, amigos de Maná, este espacio de oración y reflexión que sé que a muchos de ustedes les gusta y sé que les ayuda en su vida espiritual. Soy el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista, director de las emisoras Minuto Dios de Barranquilla, 1370M de Cartagena, 89.5 FM. Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos, y qué alegría poder estar con ustedes, qué alegría compartir con ustedes, qué alegría de nuevo vivir este tiempo bonito. Vamos a comenzar nuestra reflexión en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu ternura. Te damos gracias porque nos amas infinitamente, porque somos importantes para ti y porque nos amas con un amor entrañable, bondadoso y misericordioso. Mis amigos, un cordial saludo de nuevo. Qué bueno poder compartir con ustedes este espacio. Comenzaremos en unos pocos días la celebración de la Semana Santa. Qué rico, qué felicidad, qué experiencia tan bella y qué experiencia tan esperada, tan anhelada, tan bonita, celebrar la Semana Santa. Creo que tiene para nosotros un significado especial porque hace unos años vivimos el confinamiento por pandemia. Ustedes recordarán que nos tocó vivir la Semana Santa hace unos años por televisión toda, por las redes sociales. Jamás olvidaré al Papa Francisco, celebrando las ceremonias en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, absolutamente solo. Esa vez yo estaba en mi comunidad local, Germán Villa Gaviria, de la ciudad de Barranquilla, con el padre Leonard de Jesús Vega y el padre Juan Pablo Mantilla. Y nosotros celebrábamos las ceremonias litúrgicas, celebrábamos con el Papa. Una cadena de televisión internacional transmitía todas las ceremonias del Papa. Y nosotros, no podré olvidar jamás, revestidos con nuestros ornamentos sacerdotales, celebrando el Domingo de Ramos, pusimos en nuestras puertas Ramos, celebrando la Semana Santa con un entusiasmo especial, después el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, además de que teníamos un trabajo especial. Pero una de las conversaciones que teníamos era, oígame, uno que a veces no aprovecha ciertos momentos que ha tenido en la vida y que hoy lo recordamos con mucho cariño. Decíamos, hemos vivido unas Semanas Santas un poco a veces uno descuidado, un poco a veces uno no viviéndolo intensamente, un poco no disfrutándolo plenamente. Y hemos vivido esas Semanas Santas un poco mediocremente, aunque también hemos vivido Semanas Santas muy intensas. Y anhelábamos y decíamos, bueno, estamos muy contentos aquí, pero ¿cuándo será que podemos volver a celebrar con el pueblo? ¿Cuándo será que podemos otra vez estar celebrando con toda la comunidad de creyentes? Y ya se llegó, ya se llegó la oportunidad. Este es uno de los años que vamos a vivir, claro, todavía tenemos el cuidado de los tapabocas, del alcohol constantemente, pero no hay esa limitación de aforo, inclusive, que hubo hace un año o dos años, ese control de que había que inscribirse. ¿Se acuerdan de eso? Había que inscribirse para ir a las ceremonias. Había que reservar para ir a las ceremonias. ¿Se acuerdan de eso? De veras. Qué tiempo tan extraño y a la vez tan especial. Y en esos momentos uno decía, ¿dónde estará fulanito de tal? ¿Dónde estará fulanita de tal? Pues este año no hay esas limitaciones. Por lo tanto, es el tiempo de ir a vivir intensamente, de ir a vivir plenamente la Semana Santa, de ir a gustar plenamente la Semana Santa, de ir a vivir con gusto la Semana Santa, de ir a vivir con alegría la Semana Santa, porque, mis hermanos, no sabemos cómo será dentro de un año. Es más, no sabemos si estaremos vivos. Puede ser la última Semana Santa de la vida. Yo siempre me trazo la meta de que esta Semana Santa la voy a vivir como si fuera la última. Siempre me digo eso. Siempre me digo cuando estoy en Domingo de Ramos, esta Semana Santa va a ser la mejor de mi vida. Esta Semana Santa va a ser la más bella de mi vida. Y también quiero invitarte a ti, amigo, que me escuchas, que me ves en el canal YouTube, Padre John Mario, a que vivas esta Semana Santa con un entusiasmo especial. A que vivas esta Semana Santa con un gozo especial. A que vivas esta Semana Santa con una fuerza especial. Porque tú y yo no sabemos. Hace dos, tres años decíamos, ¿Cómo ir a hacer? Hoy que lo podemos hacer. Entonces, pues a vivirlo, a disfrutarlo. Algunas personas le dicen a uno, Padre, yo me voy a ir unos días a estar en una finca, en un lago, en el mar. Voy a ir a estar con mi familia descansando unos días. Bueno, para algunas personas está bien. Pero, hey, al llegar al lugar donde vas a descansar, lo primero que deberías averiguar es en dónde está la parroquia y a qué horas son las ceremonias. No hay excusa. Si tú de tu descanso sacas unas dos horas para ir a la ceremonia y de pronto a una actividad, una procesión, bueno, está bien, está bien, está bien. No creo que sea tan perverso. Pero que tampoco sea como que nos fuimos a pasear y que la excusa es que estamos en familia y que yo me lea un libro de Isabel Allende para meditar. No, señor. A ver, trabájale un poquitico al espíritu. Trabájale un poquitico al alma. Trabájale un poquitico al ser. Trabájale un poquitico a la existencia. Y sobre todo, trabájale un poquitico a tu relación con Dios. Y yo sé que va a ser interesante. Esta Semana Santa, como todas, yo diría que esta Semana Santa para nosotros debería ser un tiempo de recuperación espiritual. La misma palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Dice que hasta en el libro del Eclesiástico, dice hay tiempo para tirar piedras y hay tiempo para recogerlas. Hay tiempo para hacer la guerra y hay tiempo para hacer la paz. Hay tiempo para ir y hay tiempo para venir. Bueno, este debe ser, la Semana Santa debe ser un tiempo de renovación espiritual. Es decir, debe ser un tiempo donde tú y yo, volviendo de corazón a Dios, nos dejemos renovar, nos dejemos transformar, nos dejemos hacer nuevas criaturas. Un tiempo de renovación espiritual. Pero perdónenme, yo escucho a muchas personas decir que es que yo medito, yo me voy para un bosque y yo medito en la belleza de los hongos. No está meditando en la belleza de los hongos, se lo está comiendo, doña. A veces yo medito en la importancia, a ver, a ver, a ver, es que la Semana Santa no es la conversación con mi yo. Pero la Semana Santa es la conversación con Jesucristo. Es centrar nuestra vida en Jesucristo. Esa renovación espiritual tiene que ser centrarnos en Jesucristo. Señora, señor, joven que me escuchas, es centrar tu vida en Jesucristo. No, no es que yo medito. Yo me voy a un bosque y pienso y medito y me recargo de energía. Ah, me perdonas, pero eso no es la Semana Santa. Para un cristiano, para un católico, no me vengas a decir que yo me recargo de energía caminando por el bosque descalzo, sintiendo en los pies el musgo y el agua que suavemente baña mi piel. Ay, déjate de bobadas, que eso no es Semana Santa. Eso no es Semana Santa. Semana Santa es centrarse en el misterio de Jesucristo. Y desde el misterio de Jesucristo, iluminar la propia vida. Y desde el misterio de Jesucristo, renovar la propia existencia. Tú y yo lo necesitamos a gritos. Nuestra sociedad lo necesita a gritos. Nuestro mundo lo necesita a gritos. Ahora, ustedes me pueden decir, ah, pero es que otra vez es el lavatorio de los pies, es que otra vez es la procesión del prendimiento, es que otra vez son las siete palabras. Óyeme, es que el misterio de Jesucristo es tan profundo. El misterio de Jesucristo es tan extraordinario que tú y yo jamás lograremos comprenderlo comprenderlo a cabalidad. Por eso cada año tenemos que volver sobre ese misterio. Entre otras cosas, porque como decía un filósofo presocrático griego, nadie se baña dos veces en el mismo río. Un filósofo que a mí me gusta mucho, que hablaba del constante devenir, de que lo único que permanece y que es constante es el cambio. Este filósofo decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Es decir, que todos los días yo soy una persona nueva. Ey, atención, ni tú ni yo somos los mismos de hace un año. Ni tú ni yo somos los mismos de hace dos años o tres. Tú me puedes decir, bueno, se han efectuado algunos cambios. No, no, no. No solamente has envejecido, no solamente te han salido más arrugas aquí alrededor de los ojos. También, también el ser se renueva todos los días. Pero, no solamente tu ser interior, sino que tu relación y tu comprensión de Dios no es la misma de hoy de hace un año. Te lo aseguro. Has cambiado, aspectos, has cambiado maneras de pensar porque la relación con Dios es una relación dinámica, cambiante, constante porque el Espíritu nos pone siempre a recorrer los recovecos de Dios, a movernos en los castillos interiores del alma para llegar a Dios. No eres el mismo, no eres la misma de hace un año. Por supuesto que no, porque tú y yo hemos cambiado. Las circunstancias nos han afectado, las situaciones nos han cambiado, los golpes de la vida, las experiencias bonitas, duras, positivas, negativas, han hecho mella en nosotros y nos han cambiado. Y la comprensión que tenemos de nosotros mismos y de Dios no es la misma. Por lo tanto, el acercamiento al misterio maravilloso de Jesucristo que padece, que muere y que resucita no es la misma. Por supuesto que no. Así que la Semana Santa tiene que ser un tiempo de renovación espiritual. Pero también la Semana Santa, mis hermanos, yo sí quiero decirles esto a ustedes con todo cariño. La Semana Santa, en la Semana Santa, todo confluye, todo confluye, todo confluye, todo confluye, lleva, bueno, la Semana Santa confluye todo en la resurrección. No tiene sentido la Semana Santa sin resurrección. Hay que morir con él y resucitar con él. hay que morir con él, hay que padecer con él, pero hay que resucitar. Es decir, el misterio de Jesucristo es el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Mucha gente en la Semana Santa va a la procesión de prendimiento y ya la vivió o a las siete palabras. No, un momentico, estás a la mitad, estás a la mitad y algo muy bonito y muy importante, pero que no se te olvide que es un misterio de tres facetas. De jueves a sábado, tri, du, jueves, viernes, sábado, tres misterios en dos días, tri, du, o se vive la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y vívelo cada momento con instantes de oración en silencio. Con instantes de oración en silencio. Y la pregunta que tú y yo nos podríamos decir es, ¿qué me dice esto a mí hoy? ¿Qué me dice a mí hoy la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo? Porque hay un texto muy bonito que yo quisiera leerles a ustedes, amigos, de la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 6, donde San Pablo dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. La muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Romanos capítulo 6 del versículo 4 en adelante. Pablo está hablando del bautismo también, pero también está diciendo que por la acción del bautismo nosotros nos configuramos con Cristo de tal manera que morimos con Él y resucitamos con Él. Es decir, que el Viernes Santo yo padezco con Él, yo muero con Él y después yo resucito con Él. Es muy importante ese adjetivo. Yo muero con Él, padezco con Él, resucito con Él. Es decir, que en la Semana Santa mi ser se configura totalmente con el de Cristo. Yo muero con Él, yo padezco con Él y yo resucito con Él. Y entonces, como dice San Pablo tan bellamente, es porque en nosotros al morir con Él se destruye mi naturaleza pecadora y yo entro al mundo de la luz, al mundo de la resurrección. Así que, mis hermanos, la Semana Santa es tú padeces con Él tu padecimiento, tú mueres con Él tu muerte y tú resucitas con Él tu resurrección. Por lo tanto, es una configuración maravillosa y extraordinaria con la persona de Jesucristo. La Semana Santa no es como recordar cuándo inauguramos este templo o cuándo nos pasamos a vivir a esta casa o cuánto hace que yo vivo en esta ciudad. Uno dice hace tanto, hace tanto. La Semana Santa no es un acto de memoria, es un acto de configuración a la memoria como nosotros la entendemos en la liturgia y en la oración, la memoria es recordar el pasado haciéndolo presente. No solamente es para que yo diga ¡ay, qué pesar! Cristo murió sino para que yo diga murió por mí pero yo muero con Él. Padeció por mí pero yo padezco me uno a su padecimiento. Resucitó resucitó por mí pero yo resucito en Él todos los días. Yo me configuro con Él. Y para mí tal vez es este uno de los significados más profundos y más bellos de la resurrección. Esa configuración con la persona de Jesucristo. Esa configuración con la persona maravillosa, adorable, entrañable de Jesucristo. Por lo tanto celebrar la Semana Santa es celebrar tu padecimiento unido al de Cristo, tu muerte unida a la muerte de Cristo y tú y mi resurrección unida a la de Cristo. Entonces es un misterio maravilloso. Nunca, nunca alcanzaremos a comprender el misterio de nuestra redención. Y por último, mis hermanos, la Semana Santa es un tiempo para volver sobre lo fundamental y renunciar sobre todo aquello que nos estorba. Escúchame, es un tiempo para volver sobre lo fundamental, como que uno en la Semana Santa se quita como escama de los ojos en la Semana Santa uno es un tiempo denso para volver a lo fundamental y es un tiempo denso para vivir el gozo, la alegría de volver a Dios. Porque ese volver a Dios nos tiene que llenar de alegría, ese volver a Dios nos tiene que llenar de gozo, ese volver a Dios nos tiene que llenar de felicidad. Por lo tanto amigos, esta Semana Santa tiene que ser ese tiempo fundamental de volver a Dios y ese tiempo de volver sobre lo fundamental dejándonos purificar, sanar, limpiar y transformar por Dios. Eso sería algo que tú y yo podríamos vivir maravillosamente en esta Semana Santa. Vamos a orar, vamos a orar mis hermanos, vamos a orarle al Señor, vamos a orarle al Señor y vamos a utilizar un canto de un cantante católico, Iván Díaz, que dice hay que nacer de nuevo, hay cosas en mi corazón que necesitan ser transformadas y yo voy entrando mi amado Jesús a esta Semana Santa reconociendo que hay muchas cosas en mí que necesitan ser transformadas, que hay muchas cosas en mí que necesitan ser renovadas, que hay muchas cosas en mí que necesitan ser purificadas. Yo Señor Jesús en este momento te entrego ese deseo, ese anhelo, vengo a ti Señor con el alma rota, vengo a ti Señor con adherencias dañinas, destructivas en mi corazón, en mi alma y en esta Semana Santa Señor yo reconozco que hay cosas en mí que necesitan ser transformadas, hay cosas que necesitan ser cambiadas, hay cosas que necesitan ser purificadas. Dios voy a adorar en el camino para entregarle a Dios todo aquello que necesita de su amor quiero morir y nacer de nuevo en ti Señor restaúrame y transformame he decidido morir a mí en ti y dar paso a que tú reines en mí quiero morir y nacer de nuevo en ti Señor restaúrame y transfórmame y transfórmame he decidido morir a mí y dar paso a que tú regreses en mí hay cosas en mí Señor que necesitan ser restauradas hay cosas Señor que necesitan ser cambiadas tú conoces mi corazón las heridas de mi alma tú conoces Señor el dolor de mi corazón tú conoces muy bien mi alma mi corazón y esas cosas que en mí necesitan ser curadas sanadas esas heridas yo vengo a ti Señor en esta semana santa necesitado necesitada de tu amor de tu perdón de tu ternura de tu misericordia yo vengo a ti Señor en esta semana santa necesitando morir padecer resucitar contigo porque el pecado ha ganado espacios importantes en mi vida porque me he dejado envolver por situaciones destructivas en mi alma y por eso en este momento Señor yo quiero pedirte que tú me des esa alegría de volver de recuperarme de sanar heridas en este tiempo bello y hermoso de la semana santa Señor haz lo que tú quieras en mí Señor que tu espíritu me revele lo profundo lo sencillo de tu corazón y que yo pueda amarte con toda mi alma y con todo mi ser amén 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 bueno hermanos a vivir una semana santa la mejor de la vida la mejor de la vida soy el padre John Mario Montoya sacerdote eudista estoy en Facebook y en Instagram como arroba padre John Mario Facebook e Instagram arroba padre John Mario y esta reflexión quedará colgada también en mi canal de YouTube padre John Mario Montoya así que en Facebook y en Instagram como arroba padre John Mario y en mi canal de YouTube padre John Mario Montoya que el Señor a todos nosotros nos bendiga en esta semana santa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén alabado sea Jesucristo